Nosotros creemos que es una herramienta positiva, creo que le produce una obligación al municipio de estar ordenado y bueno, creo que después, inclusive eso nos va a traer beneficios para la ciudad porque nos va a permitir acceder a distintos beneficios, ¿no es cierto? Y es una forma de no excederse en gastos y eso, y estar controlado. Desde que sumió María Eugenia había, dice, 100 municipios con problemas de deuda y eso, y ahora hay 30, lo cual ya es muy positivo sin haber todavía estado en el pacto fiscal, que es actual, así que para nosotros es una medida realmente que creemos que es muy positiva y como esta mujer realmente tiene a gas y yo creo que hace las cosas con mucha seriedad y que está rindiendo sus frutos, bueno, por supuesto la apoyamos. ¿Al tema lo vienen hablando en el seno del consejo? Sí, lo hemos hablado, en realidad en la votación anterior, en la extraordinaria, pasó a comisión porque, bueno, no había acuerdo, así que bueno, pasó a comisión, se estudia en comisión y cuando empiecen las ordinarias se votará. Bien, lo aprovecho, bueno, cómo viene el trabajo en el verano, que sabemos que todos los días están viniendo, en reuniones. Sí, sí, venimos, yo todos los días realmente no puedo, trato de venir lo más que puedo, conversamos un poco, todo, porque es la forma, bueno, en mi caso que soy nuevo, a pesar que no de edad, pero nuevo en esto, es una forma de empaparse, de enterarse de las cosas que están pasando y esto te nutre, bueno, trato de leer todos los días un poco de los estatutos y demás y conversando con los chicos y debatiendo estos temas, porque hay distintos temas de salud, de pacto fiscal.